Hola, hola, hola Naughtytubers, antes de iniciar les quería presentar esta página donde van a poder conseguir diamantes gratis, mucho oro, tal vez una que otra, costilla para Free Fire y mejorar su cuenta, así que pásense por ella, abajo están los links y vamos con el video. Si alguna vez cuentan mi historia, que digan que caminé con gigantes como Dedonato, los hombres vienen y van como el trigo en el invierno, pero estos hombres jamás morirán. Antronix y G-WhatsApp, que digan que viví en los tiempos de Jair 17, el domador de morras, que digan que viví en los tiempos de Free Fire. Arranca el torneo más esperado para todos, la Copa América Free Fire 2020, y estos premios te los puedes ganar con solamente estar en sintonía con Garena Free Fire Latam. Suscribirte al canal de Naughtytubers para que no te pierdas nada de la mejor información. Disfruta de lo mejor este 11 de noviembre del 2020, con la mejor compañía, los mejores streamers, los mejores caster, los mejores hosts. Todo esto lo tendrás en un evento exclusivo, por primera vez en Ciudad de México. La Copa América Garena Free Fire 2020 nos dejará a todos asombrados. No olvides dejar tu buen like, suscribirte al canal y seguramente recibirás toda la información uno a uno de lo que suceda con esta Copa América. Disfruta de esto nuevamente en Naughtytubers.